Sí, sí, nos ha tocado más. Pues el tercer premio, no se sabe lo que es. Ay, más. Pues dos décimos tenemos. Dos, dos. Dos décimos, no sé. Dos décimos. 80.076 a las 9.20 de la mañana, los niños de San Ildefonso cantaban este tercer premio del sorteo extraordinario de Navidad y a los pocos segundos la alegría llenaba las calles de la capital suriana porque ese 8.076 se vea vendido íntegramente la administración de lotería número 2 en plena calle del Collado. Todas las series han ido a parar al Bargari de la avenida de Valladolid, casi 100 millones de euros. Pero no solo los agraciados han estallado de gozo, la lotera se mostraba así de ilusionada. ¿Todo el número en Soria? Sí, los 195 series. ¿Cuánto dinero es eso? Pues espera, 500.000 por 195 a vosotros mismos. Yo me parece que son... 97 millones y medio. Sí, creo que eran de las antiguas pesetas, porque yo soy más de pesetas. 16.000 millones de las antiguas pesetas. Se ha repartido todo en Soria. Y todo en un buen cliente. Todo un buen cliente de toda la vida. Cuéntenos. Pues nada, que no le gustaba el número, siempre se coge terminación en 6 y cuando vino por el número decía que no, que feo, que feo, se lo habíamos guardado. Pero ahí está, gracias a Dios. En el 97 dimos el gordo del niño, 6.000 millones también eran pesetas. Luego en el 2004 dimos un segundo premio, también todo completo. El tercero del niño también lo dimos en ese mismo año, en el 2004. Bueno, y esto es lo más reciente de mi historia, que luego mi madre, yo soy... Vengo... Negocio familiar. Exactamente. Y mi madre pues ya había dado... Eran otros tiempos y casi todos los años daba un gordo. ¿Cómo se ha alterado de que lo ha tocado? En casa, cogiendo el sorteo. Es que esto, hija, hay que cogerlo para vivirlo. ¿Qué es esto para una administración? Hombre, pues solamente la satisfacción de poder darle a sus clientes y que los clientes cobren y eso es una maravilla. Casi nos... Eso, nos satisface más que cobren ellos que nos toque personalmente a nosotros. ¿Qué es lo que ha dado con ningún décimo? Bueno, un poquito. Por primera vez, por primera vez. ¿Cuánto ha tocado usted? Ah, no, eso no te lo voy a decir. Ha sido todo vendido en el Val Elgari y ha sido por décimos. Todo por décimos, no han sido participaciones. O sea, muy repartido por la zona de la avenida de Valladolid y supongo que muy bien. Supongo que contento, ¿no? No, que están contentos. Nos ha tocado algún décimo. O sea, que muy bien. A ver, a ver, ya nos contarán por aquí. ¿Se estrena en premios o ya había dado alguno antes? Habíamos dado un primero en el 97, el primer premio del niño. También la alegría ha llegado a los que lo han distribuido. Estoy muy contento porque la ha vendido mi hermano y le ha tocado a toda la ciudad de Soria, que es muy importante. ¿Cuánto ha llevado? Me han dicho que todo, ¿no? Es de ese 80,000 y 96. La ha vendido todo el número. ¿Se estrena en premios o ya la había tocado antes? La gente piensa que me tocó cuando tocó la Lumancia y cuando tocó aquí, pero es la primera vez que me toca. Bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias. Un premio muy repartido entre la sociedad soriana, ocho millones de las antiguas pesetas por décimo, que este año, más que nunca, han sido muy bien recibidas. La suerte ha vuelto a caer en Soria dos años después, una serie del primer premio, el 32.365, que se convierte en tres millones de euros repartidos en las ventanillas de la administración número uno de la capital soriana. Emocionada, supongo, ¿no? Mucho, mucho. ¿Cuánto ha repartido? Pues una serie solo. ¿Y en millones cuánto es, más o menos? Pues una serie de cuántos millones son. Tres millones de euros. Tres millones de euros. ¿Lo ha vendido todo aquí en Ventanilla? Todo en la Ventanilla. ¿No sabe de momento aquí? No sé, no sé nada, no le damos nada. ¿Lo dices un hombre? María Jesús Villarista. ¿Era la primera vez, María Jesús? No, no, ya dimos el segundo premio hace muchas veces cuando vi a mi padre. Sí, no, el primero lo dimos en un año, en un abonado. Estoy muy contenta. No, el primero de Navidad no, fue el segundo. Fue el segundo. ¿Se ha vendido mucho, María Jesús? Hemos vendido mucha lotería, estoy muy contenta. En cuanto he ido, soy ya me he levantado de la silla y he bajado corriendo. ¿Y sabías ya que había sido la administración? Sí, sí, que lo han hecho la televisión y he bajado inmediatamente. He dejado todo encendido en casa, no he pagado nada. Y me he bajado corriendo. Diez décimos, 500 millones de pesetas que vuelven a llenar de alegría a Soria. Bien, mira, Maribel ya lo sabe. Te toca a ti cuatro, a mi cuatro, al abuelo, a los tías, amigos míos, papá, a todos. Joder, ahora que cogeras el teléfono, joder, llevo dos horas llamándote. Ya, ya, vale, pues ya lo sabes. Ya, se acaban los problemas. ¿Me oyes? Bueno, emocionadísima por lo que te veo. Mucho. ¿Cuánto te ha tocado? Pues cuatro a mí y a mi novio, cuatro a mi hermana, cuatro a mi padre. Muy repartido. Con la crisis, pues, se ha jugado muy a medias todo. Muy repartido. Te oía comentar que para tapar esos agujerillos, ¿no?, que ahora viene muy bien. Joder, que se viene bien, te imaginas. Bueno, pues nada, enhorabuena. Gracias. Agraciado, no sé si me puedes decir, ¿con cuánto? Pues mira, somos una peña de que hacemos la quina todos juntos. Creo que tenemos cuatro o cinco décimos. Exactamente, no sé los décimos que tenemos, pero por lo que me han dicho, nos toca medio décimo cada uno, es decir, 25.000 euros. ¿Cómo te enteraste de que te había tocado? Porque creo que había ahí, no sabía muy bien si te habían cogido. Pues mira, yo antes, pues cuando iba a trabajar al Burgo, siempre paramos aquí a tomar, a desayunar, a tomar el café. Y este año, pues al no ir, pues nada, no teníamos, no habíamos cogido. Y resulta que llamo al resto de mis compañeros, que ellos van al Mazán, al Burgo, a Navalenos, a Leonardo, y me dicen, pues a ver si les había tocado a ellos. Y me dicen, pero si a ti también te ha tocado. Pues ya te digo, de una peña que tenemos de hacer la quiniela, pues resulta, pues mira, por una parte no, pero por otra sí. No sé si habrás ya empezado a pensar en qué te vas a gastar el dinerito que te ha tocado. Pues la verdad es que, bueno, no es mucho, son 25.000 euros y entre todos los amigos, pues unos cuantos, no tengo ni idea. Es el sopetón. Bueno, de momento a disfrutar del momento y de esa alegría que te entra por dentro, ¿no? Al saber que te ha tocado la lotería. De momento lo que voy a hacer es darte dos besos. A ver, cuéntame, 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 cuánto te ha tocado entre tú y yo, que no lo va a haber. No, no, un décimo, un décimo, pero jugaba a medias con mi hermano, jugaba a medias. Y no sé cómo te has enterado. Estaba en la cama, estaba dormidito porque estoy de vacaciones y me ha llamado y mira, qué despertar más malo. Qué mejor forma de hacer ver esas vacaciones que con esos ocho. Y empezar así, además, vamos. Impresionante. Lo compraste aquí en el... Sí, aquí en el garril lo compré. Además, muy repartido entre todo Soria, supongo que, bueno. Me dice, vamos, yo es que me acabo de levantar hace un poquito, pero dice que se integró aquí en Soria, o sea que, pues imagínate cómo estará. Todavía estás en un sueño. No sé si has pensado ya en qué te vas a gastar ese dinero. No, no, de momento no, pero vamos, me acabo de comprar un piso, o sea que me imagino que por ahí era, por ahí era. Bueno, pues enhorabuena. Nada. ¿Qué se siente? No sé cuánto llevas y qué se siente. A ver, no llevo mucho, pero la verdad es que todavía no me lo creo. Siento ahora mucha alegría, pero todavía no me lo creo. No sé si sabes ya en qué te lo vas a gastar. Sí, ya lo tengo, ya lo tengo destinado. Bueno, pues nada, mucho. Me da mucha alegría porque en 2009 me daba mucho miedo. Pero ahora ya estoy contenta, gracias. Bueno, pues enhorabuena. Gracias. ¿Cuánto te toca? Un décimo. Un décimo que no me lo creía. Acaba de dejar el coche en el taller. He llamado a mi padre y en tal sitio tengo los décimos. Y a los dos minutos me ha llamado y me he quedado chunflando. Ocho millones de pesetas, creo que eso no sé si saben ya que él se lo va a gastar. Pues en terminar de pagar el coche y la casa, como siempre. Bueno, chicos, emocionadísimos. A ver, contadme, ¿cuánto os ha tocado? A mí un décimo. Cinco también. Y a nosotros dos? Un medio. 16 millones entre los tres. No sé si sabéis ya en qué los vais a gastar. Pues yo lo tengo muy claro. Sí, sí, sí. En las casas. Tenemos vivienda. Sí. Sin pagar. ¿Cómo os habéis enterado de qué os ha tocado? Pues por la radio. Bueno, tú y yo has sido más emocionantes. A ver, cuéntame, porque has sido emocionante. Porque íbamos trabajando y un compañero tenía una lista con los décimos y entonces dice, mira a ver, mira a ver si me ha tocado. Miro y me he quedado blanca. Lo tenía apuntado. Bueno, pues nada, enhorabuena a los tres. Muchas gracias. No sé si alegría por partida doble, tanto porque le ha tocado a Soria como de forma personal. Partida doble, partida doble. No a nivel particular, pero sí que ha tocado a la familia, con lo cual la alegría es doble. Y solamente ver la ilusión de la gente del barrio de toda la vida que han cogido un pellizquillo prácticamente todo, es lo importante y es fundamental. Además, Soria, que es una ciudad pequeña, todo el mundo se conoce. Una ciudad que no es especialmente rica, supongo que será un momento bonito. Momento muy bueno. Creo que las crisis con Pan son menos crisis y en este caso hemos tenido la suerte de que caiga un buen pellizco y que eso pueda servir para dinamizar y mover todo. Desde el comercio, la venta de viviendas, la venta de vehículos. Al final yo creo que toca a todos y además en un sitio en el que, como digo, un barrio obrero de toda la vida, muy repartido entre todos los ciudadanos, vecinos del barrio, yo creo que la alegría es doble y es muy grande. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntame, ¿cuánto te ha tocado? ¿Cómo te sientes todos estos pregos? A ver, es un décimo compartido, me hace muchísima ilusión, no me lo creía porque no me lo creía para nada. Cuando he visto la hoja he dicho que sí, que lo tengo, que lo tengo. He llamado a mi marido corriendo y que lo tenía y aquí estoy, celebrándolo. ¿En qué te lo vas a gastarnos si lo has pensado ya? Hombre, los jóvenes tenemos hipoteca, por lo tanto, en la hipoteca todo. Bueno, pues nada, enhorabuena. Muchas gracias.